Con el suspiro en la boca, así nos deja a todos Carolina Jaume, quien hizo su retorno a las redes sociales mostrando su belleza al natural. Y es que sin dudas, estas vacaciones, que según nos dijo, eran para renovarse en cuerpo y alma, dio los resultados esperados. Hoy vemos a una Carolina con un rostro fresco, descansado y una silueta de infarto, que para muchos es un deleite a la vista. Sin dudas, ella va con todo al nuevo Realty y aspira a ser la ganadora, algo que según sus seguidores ya la dan casi por sentado, pues saben que donde ella va, genera toda clase de polémica y nos pone a sus fanáticos a verla con Canguil y Cola. Y cuando decimos que está bella, es en serio. Recordemos que cuando fue al poder del amor, llegó gordita y recibió críticas de los opinólogos sufridores de siempre, que le decían incluso que hasta parecía embarazada. La Jaume confirma hoy que está libre de rencores y que los malos amores del pasado que le hicieron llorar están hoy enterrados. Y es que uno por allí, sí, ese mismo, al verla como está hoy, solo podrá decir, mira lo que te perdiste. Al momento, Carolina solo disfruta de su vida en familia, de sus hijos y el amor propio, que cada día la hace verse mejor. Estas gráficas se han hecho virales y reciben al momento las mejores críticas. Y es que sin duda la rubia parecía que podría volver a ser reina, como lo fue en la época que quedó estrella de octubre. Hoy hace oídos sordos a las críticas de gente que la tildan de loca, de insufrible. Lo cierto es que un par por allí tuvo que agachar la cabeza y tragar espeso, cuando tras haber sido mal vista, hoy retoma su carrera televisiva en el mismo canal del cerro. Bien por Carolina Jaume, que hoy cual ave fénix regresa renovada, bella y con ese ángel que hace que casi todos caigan rendidos a sus pies. Los que la siguen y la quieren, que aplaudan. Y los sufridores, que miren y se ataquen. Vamos Carolina, siga adelante.